El gobierno ha puesto el foco en dos cosas, uno en insistir en la sospecha que mantiene el Ejecutivo respecto a la forma en la que se da el robo. Ya lo había planteado el ministro Giorgio Jackson y ahora la ministra Vallejo también insiste en eso, por las características que tiene el robo, por la facilidad con la que ingresan, por lo burdo además que parece toda la trama en la manera en la que se accede a estos computadores con un llamado telefónico haciéndose pasar por el ministro Giorgio Jackson, la facilidad con que se entregan estos aparatos, etc. Todo eso configura un escenario a juicio del gobierno y así lo ratifica la ministra Vallejo, que es a lo menos sospechoso. Pero también insisten en otro punto, que acá no ha habido robo de información sensible que no estuviera respaldada en otro, ya sea físicamente o digitalmente, en otro lugar. Y en ese sentido el gobierno ha sido, por ahora, y estoy enfatizando en el mensaje comunicacional que está planteando el gobierno, por ahora no ha habido una afectación a información sensible, pero tenemos que ver qué es lo que dice la Fiscalía. Exacto. Y hay que ver de qué forma también se hace el catastro de los documentos que estaban en la caja fuerte, por ejemplo, que fue sustraída y dónde están efectivamente sus respaldos. Exacto. Y de hecho vamos a seguir recopilando otros antecedentes de lo que ha pasado ahí en el Ministerio de Desarrollo Social. Felipe Hernández ha tenido algunas reacciones esta mañana, Felipe, que siguen sumándose en esta jornada. ¿Qué tal? ¿Qué tal, muchachos? Los saludo nuevamente. Claro, se ha mencionado que qué va a pasar con lo que diga la Fiscalía. Claro, la Fiscalía está en este minuto trabajando aquí en el interior del edificio de Catedral 1575 y está justamente la Fiscal María José Grece de la Fiscalía Centro Norte para poder llevar adelante, encabezando las respectivas diligencias al interior del edificio, recabando todo tipo de antecedentes, desde lo más básico como son las cámaras de seguridad hasta los relatos y también lo que tiene que ver con dónde está la documentación o qué tipo de documentación es la que finalmente se sustrae, de dónde son estos computadores, si son de oficinas, si son de un respaldo tan solo, que estaban en bodegas. Bueno, no se sabe todavía a ciencia cierta las diligencias y todo lo que se está trabajando al interior. Nosotros estamos literalmente en la calle, esperando que salga algún tipo de reacción por parte desde el Ministerio Público. Ella llegó, a ver, hace aproximadamente una hora que se encuentra al interior del edificio de Catedral donde están las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social y otras dependencias también relacionadas a este ministerio como es la Subsecretaría de la Niñez, la Subsecretaría de Servicios Sociales, que es hasta donde llegan estos sujetos a robar la caja fuerte. Este es parte de lo que se desarrolló desde las 10 y media de la noche, 25 para las 11 de la noche de ayer y en la que finalmente estos sujetos logran llevarse 23 computadores, 23 notebooks y también esta caja fuerte que contenía documentación perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social. ¿De qué se trataban esas documentaciones? Bueno, todo eso es materia de investigación. Lo cierto es que al interior de estas reparticiones, entre otros datos que se pudiesen obtener o que pudiesen tener aquí al interior de estas dependencias, está, por ejemplo, todo el material que tiene que ver con el registro social de hogares. Parte de las informaciones, de los datos personales de estas fichas es las que están aquí adentro, también se recopilan en estas reparticiones. Vamos a escuchar las palabras en primer lugar que entregó Carabineros. Habló el comandante José Balboa, quien se refirió justamente al minuto a minuto de cómo se desarrollaron estos acontecimientos al interior del Ministerio de Desarrollo Social, aquí en el edificio de Catedral y donde finalmente se concreta el robo de estos computadores y también de esta caja fuerte. Pongan atención porque entrega el relato del minuto a minuto, como les señalaba, y con lujo de detalles. Pongan atención porque incluso se incluye, como ya se ha conocido públicamente, que se hicieron pasar estos sujetos por medio de una llamada telefónica por el ministro Giorgio Jackson, alertando de la presencia o de la llegada de posibles o de supuestos familiares del ministro hasta las dependencias de Catedral 1575. Revisemos las palabras de Carabineros. Se recibe un llamado a uno de los guardias acá del Ministerio de Desarrollo Social por una persona que se identifica o indica ser en este caso el ministro Giorgio Jackson, indicándole al guardia que debe reunir una cantidad de 50 computadores y que posteriormente estos lleguen a ser retirados por parte de familiares, específicamente por tres sobrinos. Situación que el guardia en este caso ejecuta, realiza esta acción, recopila alrededor de 23 computadores y posteriormente los entrega a la fuera de acá del Ministerio. Luego de ello, recibe un segundo llamado nuevamente por esta persona, quien se identifica nuevamente como el ministro Giorgio Jackson y le señala que las mismas personas o los sobrinos, entre comillas, que habían concurrido a retirar los computadores, posteriormente asistirían nuevamente acá al ministerio y efectuarían una fumigación en el quinto piso y retirarían una caja fuerte. Eso es lo curioso, lo inusual, lo llamativo, ponga el nombre que quiera, pero lo cierto es que, por cierto, que llama poderosamente la atención el actuar de estos sujetos, el cómo llegaron, cómo desarrollaron los hechos, tanto en el exterior como en el interior del edificio y que generaron toda esta repercusión. Por cierto, habló el jefe de la cartera del Ministerio de Desarrollo Social, el ministro Giorgio Jackson, quien no está en Santiago. Ya les voy a entregar algunos antecedentes que se han revelado respecto de la situación del ministro Giorgio Jackson en el sur. Está en este minuto, o al menos habló en la ciudad de Concepción. Él tenía una visita a diferentes localidades de la región del Bío Bío. Pongan atención a las declaraciones del ministro Giorgio Jackson y a la vuelta les cuento más. Se constataron graves hechos constitutivos, por cierto, de delitos, en los cuales ha sido afectado el Ministerio de Desarrollo Social y funcionarios. Y en ese sentido quiero, en primer lugar, manifestar la total indignación que como gobierno tenemos respecto a estos hechos. Nos parece bastante sospechoso que ocurran hechos de esta naturaleza que parecieran no ser solo constitutivos del delito de robo, sino también relativos a una señal política. Yo mismo estoy en conversación tanto con la ministra del Interior, con el subsecretario del Interior, con el subsecretario de Prevención del Delito, para poder generar todas las querellas que sean necesarias. Ahí está entonces las palabras que entregaba el ministro de Desarrollo Social. Ministro que está, como le señalaba, en la ciudad de Concepción, o estaba en la ciudad de Concepción. Se ha informado, o al menos es la información extraoficial que ha surgido, todavía no se oficializa fehacientemente, pero se ha señalado de forma extraoficial que el ministro Giorgio Jackson interrumpiría esta visita a la región del Bío Bío, al resto de las localidades, para poder devolverse a Santiago a raíz de lo sucedido en el edificio de Catedral 1575. No se sabe si se va a dirigir llegando a Santiago directamente hasta este lugar, o bien va a monitorear todo desde el Palacio de la Moneda. Ahí está su oficina. El gabinete del ministro Giorgio Jackson está al interior del Palacio de la Moneda. No está aquí. Aquí están las oficinas de la Subsecretaría de Servicios Sociales, también de la Subsecretaría de la Niñez, entre otras reparticiones del Poder Ejecutivo. Así que, a tener en consideración, podría llegar el ministro Giorgio Jackson hasta las dependencias del Palacio de la Moneda, o bien aquí, en horas de la tarde, cuando ya arribe a Santiago, después de interrumpir su visita a la región del Bío Bío. Información que tiene que ser corroborada, pero al menos es lo que se nos ha señalado de forma extraoficial. Han habido reacciones políticas, por cierto, principalmente de la oposición. Vamos a escuchar algunas de ellas, en particular del diputado Diego Chalper, de Renovación Nacional y también del diputado Guillermo Ramírez. La atención tienen que ponerla también en las declaraciones del diputado Ramírez, a quien vamos a escuchar al último, donde hace una solicitud bastante alta al presidente Gabriel Boric. Revisemos las palabras que entregaron ambos parlamentarios. Obviamente, la desaparición de un lugar donde podría haber, eventualmente, evidencia de interés para esa situación, no es indiferente. El gobierno tiene que llevar esto hasta las últimas consecuencias, clarificarlo, despejarlo, porque vemos con mucha preocupación que una cosa acontezca, una cosa de este tipo, digo, acontezca justo en el contexto de un marco de investigación, justo en un momento donde se está tratando de desentrañar casos de corrupción tremendamente graves. Y el presidente de la República es el que tiene que ponderar cuándo un ministro contribuye al éxito del gobierno y cuándo empieza a ser un escollo. Muchos lo advirtieron, por ejemplo, el senador Fidel Espinosa, que si la fiscalía no incautaba rápido los computadores de desarrollo social, esto iba a ocurrir. Además, nos enteramos ahora que la caja fuerte contenía las garantías para las licitaciones y los tratos directos. Nos estamos pareciendo demasiado a la cámpora en Argentina. El ministro Jackson tiene que renunciar. Ahí está entonces las palabras que entregaban desde la oposición, principalmente el diputado Diego Chalper y también el diputado Guillermo Ramírez, incluso este último solicitando que el ministro Giorgio Jackson salga del gobierno, salga del gabinete del presidente Gabriel Boric. Bueno, algo que debería resolverse o más bien evaluarse en el caso de que así lo requiera el presidente Gabriel Boric, si es que los antecedentes son los necesarios. Como le señalaba, la fiscal María José Gress sigue al interior del edificio de Catedral 1575, donde se registró este robo de 23 notebooks pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social y a una caja fuerte que fue obtenida desde el piso 5 de la Subsecretaría de Servicios Sociales, perteneciente, por cierto, al Ministerio de Desarrollo Social, y que fue sustraída en horas de la noche de ayer y sacada por este grupo de delincuentes 3, que llegaron vestidos con overoles blancos y con mascarillas para poder hacer ingreso hasta este edificio con el pretexto, en una primera instancia, esto debido a un llamado que realizaron desde el exterior hacia el interior del edificio, haciéndose pasar por el ministro Giorgio Jackson y posteriormente, cuando llegan estos 13 sujetos con estos overoles blancos, diciendo que iban a fumigar al interior del edificio. Así que, parte de lo que se está entonces investigando, indagando por parte de la Fiscalía Centro Norte y también por parte de personal de la BOCAR y del OS9 de Carabineros, muchachos. Bien, Felipe Hernández, con los detalles, quedamos muy atentos, por supuesto. Es el tema del día, definitivamente, este robo ahí en el Ministerio de Desarrollo Social, así que estaremos actualizando la información pronto. Nos vemos. Así será, nos vemos. Chao. Hora de hacer una pausa, son las 12 del día con 3 minutos y ya estamos de regreso aquí en CNN.